Esfuerzo, capítulo 7, esfuerzo y energía. Un obstáculo importante para un mayor desarrollo en el arte del pensamiento surge de la falta de claridad en nuestra concepción de los hechos que están detrás de nuestro uso de palabras como energía, esfuerzo o facilidad, al hablar de la actividad mental consciente o subconsciente. Los pensadores creativos han notado no sólo que sus primeras ideas parecían venirles por iluminación automática, sino que su trabajo más continuo era a menudo más exitoso cuando se hacía la tensión del esfuerzo e incluso sin ningún sentimiento consciente de evolución. Milton hablaba de la patrona celestial que se digna su visita nocturna sin implorar y me dicta mientras duermo o inspira fácilmente mi verso impremeditado. Pero es difícil con nuestro vocabulario psicológico existente indicar el hecho de que el trabajo realizado sin esfuerzo consciente puede variar mucho con respecto a la energía, fuerza o vitalidad con la que se hace. El proceso del pensamiento sin esfuerzo que Milton describe debe haber implicado en su caso una intensa energía mental. Esto habla de una de las características del flow. Y él no era probablemente el mismo consciente de ninguna diferencia entre su conciencia del pensamiento sin esfuerzo más enérgico y menos enérgico. Hay un indicio de la conciencia de tal diferencia en una carta de Mozart en la que describiendo sus experiencias conscientes durante la producción de una de sus grandes creaciones musicales dice todo el inventar y hacer sucede en mí como en un hermoso y fuerte sueño. Al parecer Mozart reconocía la diferencia en la forma que adopta en la conciencia un sueño fuerte y otro menos fuerte. Pero la mayoría de los pensadores, aunque pueden tener un conocimiento teórico de que el pensamiento sin esfuerzo puede ser más o menos enérgico, parecen incapaces de estar seguros de si en un momento dado su facilidad de producción sin esfuerzo va acompañada de un aumento de una disminución de energía mental. Middleton Burry, que no solo es un crítico profesional sino también un hombre con experiencia personal en la creación literaria original, ha escrito en su Problem of Style algunas frases interesantes sobre este punto. Al hablar del tipo de alucinación del que a veces sufría, Swinburne dice, cualquiera que haya intentado escribir, ha experimentado momentos en los que, en el decaimiento de su propio esfuerzo creativo, su escritura parecía estar dotada de una vitalidad repentina. Palabra tras palabra, frase tras frase, en rápida sucesión, pero lejos de ser obra de la inspiración, al día siguiente parece flácida y sin vida. Todo el problema se complica por el conocido fenómeno del hábito. Las actividades mentales que originalmente se llevan a cabo con un gran esfuerzo voluntario inevitablemente se vuelven con la repetición menos esforzadas y menos conscientes. Por lo tanto, ¿cómo puede un pensador a medida que su trabajo se vuelve más habitual? ¿Evitar que la disminución resultante del esfuerzo vaya acompañada de una disminución de la energía? Wordworth, cuando tras el regreso de Coleridge de Alemania comenzó a pensar en sus propios procesos mentales, cometió el error de ignorar esta dificultad. Asumió que la facilidad de producción resultante de la habituación era lo mismo que la facilidad de producción que acompañaba. Asumió que la facilidad de producción resultante de la habituación era lo mismo que la facilidad de producción que acompañaba, en el caso de Milton, en su propio mejor trabajo a la mayor energía de pensamiento. En el célebre prefacio de la segunda edición de las baladas líricas dice que los poemas a los que se puede atribuir algún valor nunca fueron producidos sobre ninguna variedad de temas, sino por un hombre que poseyendo más sensibilidad de lo habitual también había pensado larga y profundamente. Para continuar, porque nuestros continuos flujos de sentimiento, nuestros continuos influjos de sentimiento son modificados y dirigidos por nuestros pensamientos. Así, por la repetición y continuación de este acto, nuestros sentimientos se conectarán con temas importantes, hasta que al final, si originalmente poseemos una sensibilidad orgánica, se producirán tales hábitos en la mente, que obedeciendo ciega y mecánicamente los impulsos de esos hábitos, describiremos objetos y expresaremos sentimientos de tal naturaleza y en tal conexión unos con otros, que el entendimiento del ser a quien nos dirigimos, si se encuentra en un estado saludable de asociación, debe necesariamente estar en algún grado iluminado, su gusto exaltado, sus afectos mejorados. Portworth, al utilizar aquí las palabras ciega y mecánicamente, describe exactamente la actitud mental que más probablemente le conduciría a la pérdida de energía, y que de hecho contribuyó a destruir en él el poder de producir gran poesía. Sus sonetos eclesiásticos fueron el resultado natural de un seguimiento ciego y mecánico de la costumbre en la producción. Mr. John Drinkwater, por otra parte, parece insinuar que la facilidad resultante del hábito va necesariamente acompañada de una pérdida de energía. En su obra Carverine Stone, habla de figuras de hábito clavadas en la piedra, por cinceles que no se rigen por el calor del cerebro, sino de manos que se mueven por una regla fácil. El problema, sin embargo, de la relación entre hábito y energía no es tan simple, y ya he utilizado la misma metáfora que el señor Drinkwater al señalar que el tiempo hábito puede ser manejado de tal manera que ayude a ese calentamiento de la mente que indica un aumento de la energía. Un método más fundamental de establecer un hábito mental, si todavía se puede utilizar el término por el cual la energía mental, en lugar de disminuir, se renueva constantemente. Se puede inferir del contraste que el señor Henry Hazlitt dibuja en su pensamiento como una ciencia entre las cuentas dadas por Herbert Spencer y John Stuart Mill de sus respectivos métodos intelectuales. Spencer describe en su autobiografía un hábito mental que casi con toda seguridad conduciría a un declive progresivo de la energía. Cuando George Elliot le dijo que le sorprendía no ver arrugas en su frente, él le explicó que mi modo de pensar no implicaba ese esfuerzo concentrado que suele ir acompañado de arrugas en los hombros. Nunca he tenido la costumbre de plantearme un problema y buscar una respuesta. Las conclusiones a las que he llegado de vez en cuando no han sido soluciones a preguntas planteadas, sino que he llegado a ellas sin darme cuenta, cada una como el resultado final de un conjunto de pensamientos que crecieron lentamente a partir de un germen. Alguna observación directa o algún hecho encontrado en la lectura se quedaba conmigo aparentemente porque tenía un sentido de su significado y así poco a poco, de forma discreta, sin intención consciente ni esfuerzo apreciable, crecía una teoría coherente y organizada. Habitualmente el proceso era un desarrollo lento y no forzado, que a menudo se prolongaba durante años. Puede ser que mientras que un esfuerzo por llegar inmediatamente a una respuesta a un problema actúa como un factor distorsionador de la conciencia y causa error, una contemplación tranquila del problema de vez en cuando permite que esas inclinaciones del pensamiento, que probablemente han sido causadas por experiencias inadvertidas, se hagan sentir y en la mente la solución correcta. Mil, por otra parte, utiliza el término hábito como hace Aristóteles en la ética, para describir una actitud mental en la que un alto grado de energía se mantiene mediante un esfuerzo voluntario repetido hasta convertirse, al menos parcialmente, en automático. Habla de un hábito mental al que atribuyo todo lo que he hecho o haré en especulación. El de nunca aceptar como completas las soluciones a medias de las dificultades. Nunca abandonar un rompecabezas, sino volver una y otra vez a él hasta aclararlo. Nunca permitir que los rincones oscuros de un tema queden sin explorar, porque no parecían importantes. Nunca pensar que entendía perfectamente cualquier parte de un tema hasta que lo entendiera todo. Podemos detectar en las dos afirmaciones la causa principal que hizo que el pensamiento de Mil, aunque hecho por un hombre cansado, después o antes de las horas de oficina, fuera más valioso para la humanidad que el pensamiento de Spencer, aunque le dedicará todo su tiempo. Pero en el arte del pensamiento, como en otras artes, la estimulación eficaz de la energía no depende sólo, ni siquiera principalmente, de la intensidad de la repetición del esfuerzo original. El pensador también debe aprender a realizar este tipo particular de esfuerzo, ese golpe particular que hará que la energía de su organismo se emplee más fácilmente y completamente en su tarea. Los pensadores naturales, como los jugadores de cricket, boxeadores o remeros naturales, pueden aprender ese golpe por sí mismos. Algunos pensadores nunca lo aprenden en absoluto. He escuchado en los organismos públicos de los que he sido miembro durante horas y horas discursos flojos y farragosos pronunciados con la energía de los más con tremendo esfuerzo por hombres y mujeres buenos y serios que nunca han captado el truco de estimular en sí mismos la energía mental que habría dado sentido a su pensamiento. A veces un pensador pierde esencialmente, pierde el golpe necesario porque dirigir su esfuerzo consciente a alguna forma de actividad que no es esencialmente necesaria para la tarea que tiene entre manos. A veces un pensador pierde el golpe necesario porque dirige su esfuerzo consciente a alguna forma de actividad que no es esencialmente necesaria para la tarea que tiene entre manos. Recuerdo que cuando William Morris fatigaba su gran cerebro y agotaba su poderoso cuerpo pronunciando innumerables y confusos discursos marxistas en las esquinas de las calles, Bernard Shaw me dijo, Morris ha entrado en este movimiento con toda su energía, pero no con todo su intelecto. Shaw utilizaba aquí la palabra energía en el sentido en que yo utilizo la palabra esfuerzo. Morris en las artes del diseño y de la imprenta y a veces en su poesía había aprendido el golpe mediante el cual la energía en el sentido que yo utilizo la palabra de su intelecto podía aplicarse con mayor eficacia. En el tipo de pensamiento que es el primer deber de un crítico social e inventor no había aprendido ese trazo y apenas había reconocido que necesitaba aprenderlo. Sin embargo la mayoría de los pensadores no son ni artistas naturales de pensamiento ni incapaces o reacios a aprender su arte. Pero a falta de un arte científico aceptado aprenden imitando con perplejidad y a menudo sin éxito los procesos de pensamiento y las actitudes mentales de otros hasta que llegan a sentir la maestría del artesano. El éxito de la autoestimulación de la energía mental requiere la coordinación de innumerables factores psicológicos cuya naturaleza y funcionamiento desconocemos en gran medida y a menudo la superación de inhibiciones inconscientes y a veces el pensador estará atormentado por el temor bien o mal fundado de que está luchando no contra una inhibición temporal sino contra una incapacidad innata y permanente. Gran parte del mejor material existente para aquellos que buscan en este sentido mejorar sus métodos mentales es la evidencia negativa contenida en los relatos dados por los pensadores de su propia sensación de fracaso. En las memorias de Henry Sidwick por ejemplo con su noble registro de un servicio intelectual de toda la vida que nunca llegó a su fin hay dos cartas escritas en 1864 con pocos días de diferencia a la edad de 23 años tras una estancia en Alemania que nos hacen sentir que Sidwick vislumbró entonces una forma de esfuerzo mental que su esplendida habilidad, su industria y coraje, el consejo de sus amigos y los tratados psicológicos de su tiempo nunca le aclararon y el grado de energía mental al que ese esfuerzo podía conducir. Creo, dice una carta, que estoy dotado de algunas ideas originales y tengo talento para la percepción rápida. Pero carezco de dos dones givonianos que más necesito. Carezco de los dones givonianos que más necesito. No puedo tragar y digerir, combinar, construir. Entonces la gente cree un poco en mí. Ojalá no lo hicieran. Si hubiera sido un físico o un biólogo podría haber aprendido un poco más tarde el secreto que buscaba en Cambridge cuando Claire Maswell regresó allí en 1871 o cuando Francis Palfour comenzó su trabajo embriológico en 1875. En su propia esfera de trabajo uno siente que la atmósfera de minuciosidad en la Alemania académica de 1864 podría entonces haberle ayudado y que puede haber sido un sabio impulso el que le llevó a escribir en la otra carta con un posible regreso a Alemania en su mente. Siempre siento que sólo requiere un esfuerzo, un estiramiento de los músculos y el lujo insípido. La cultura polvorienta, las polémicas ruidosas y los inanes de Cambridge y Oxford quedan atrás para siempre. A veces la estimulación efectiva de la energía mental depende del establecimiento de una relación correcta entre el proceso del pensamiento y esas emociones o instintos o pasiones, cuyo papel en el pensamiento racional ha sido tan discutido por los psicólogos modernos. El señor J.M. Murray, por ejemplo, después de citar un buen número de relatos introspectivos de la creación literaria, dice The Problem of Style, que la lección de los maestros es realmente unánime y que la fuente del estilo, él está usando aquí la palabra estilo como casi equivalente a pensamiento, se encuentra en una emoción original fuerte y decisiva. Sin embargo, la palabra emoción es aquí, como a menudo en otras partes, ambigua. Puede significar poco más que la forma adoptada de la conciencia por cualquier tipo de energía mental intensa. La excitación continua, por ejemplo, bajo la cual el señor A.S. Houseman dice que en los primeros meses de 1895 escribió la mayor parte de su Schropp-Charlotte. Si usamos la palabra en ese sentido, la afirmación del señor Murray equivale a poco más que la proposición de que la energía mental no se adquiere sin energía mental. Pero emoción, en su sentido más exacto, significa la forma que toma en la conciencia cualquiera de esos impulsos que aparentemente surgen en el cerebro inferior y que en el ciclo psicológico primitivo median entre la sensación y el pensamiento asociativo. La pasión a la que se refería Milton cuando decía que la poesía debía ser sensual y apasionada, o el amor al que se refería a Wordworth cuando escribió, en una vida sin amor no puede haber pensamiento, porque no tenemos pensamiento, salvo pensamientos de dolor, sino en la medida en que tenemos amor y admiración. Y a lo que se refería Dante cuando dijo, soy uno que cuando el amor inspira tomo nota y como él dicta dentro de mí me expreso. A veces el calor blanco de tal pasión estimulará el cerebro a logros anormales de pensamiento en la solución de los problemas del momento. Como en los casos dados por William James en su ensayo sobre las energías de los hombres y en la descripción de la guerra pasión que allí cita el coronel Baird Smith, quien cuando apenas vivía de la fatiga, la enfermedad y las heridas en el sitio de Delhi descubrió que la emoción de mi trabajo era tan grande que nadie parecía tener ninguna oportunidad contra ella y ciertamente nunca encontré mi intelecto más claro y mis nervios más fuertes en mi vida. A menudo la emoción se convierte en un factor eficaz en el pensamiento sólo cuando la excitación nerviosa original se ha calmado. La emoción recordada en la tranquilidad de Worthworth o cuando las emociones se han organizado en lo que Mr. Chan llama sentimientos. Cuando estalló la guerra en 1914 esperaba que las emociones estimuladas por ella crearan de inmediato poesía o prosa memorables y me dispuse a recopilar una pequeña antología de filosofía y poesía de guerra. Pronto descubrí sin embargo que las terribles emociones de una guerra moderna son más propensas a entumecer que estimular todos los procesos superiores de la mente que no se aplican al trabajo de combatir. Antes de que comenzara la lucha John Maysfield escribió su encantador August 1924 y cuando o 14 no sé y cuando ésta terminó Houseman escribió un epigrama sobre un ejército mercenario digno de Simónides. Y eso fue todo excepto una pequeña letra en alemán que apareció en un periódico y que yo deseaba conservar. Los acontecimientos fisiológicos en efecto que subyacen a nuestra conciencia de la pasión pueden a menudo incluso en la vida ordinaria impedir esa energía armoniosa en todo el organismo de la que depende la eficiencia del pensamiento. Los psiquiatras nos han demostrado que cuando nuestro cerebro superior necesita la espera pasiva de nuestro pensamiento nuestros dientes pueden estar apretados, nuestros dedos tensos, el sistema nervioso simpático puede estar en una condición de tensión en nuestras glándulas sin conductos de plena actividad. Y luego cuando nuestro cerebro superior pide actividad todo o parte del resto de nuestro organismo puede negarse a responder. Por lo tanto durante el último medio siglo desde que de hecho se ha estudiado la psicología del subconsciente se ha aconsejado recurrentemente a los pensadores que aseguren la unidad orgánica mediante un intento consciente de extender la condición de relajación a todo su organismo. William James en una de sus más conocidas charlas a profesores el evangelio de la relajación insiste en la especial importancia de este consejo para américa algunos americanos dicen al regresar a europa observan la desesperada impaciencia y ansiedad en los rostros de sus compatriotas y dicen que inteligencia la nuestra que diferencia con las mejillas rígidas los ojos de bacalao el comportamiento lento e inanimado que hemos visto en las islas británicas. Pero dice James esa impaciencia falta de aliento y ansiedad no son signos de fortaleza son signos de debilidad y de mala coordinación. La frente uniforme la frente uniforme la mejilla como una losa el ojo de bacalao pueden ser menos interesantes por el momento pero son signos más prometedores que la extensión intensa de lo que podamos esperar de su poseedor a largo plazo y continúa abogando por el evangelio de la relajación predicado por la señorita Annie Payson Cole en su admirable pequeño volumen titulado Power Thought Repose poder a través del reposo. La advertencia de James debe haber salvado miles de casos en miles de casos a profesores y otras personas de todo el mundo de agotarse por la mera fricción de tensiones nerviosas opuestas pero el evangelio de relajación de la señorita Cole debe haber llevado a muchos de los que lo siguieron fielmente a ese estado de suave pasividad intelectual que alcanzó Herbert Spencer en sus peores momentos. El pensador debe de jugar su trabajo no por el grado de su armonía interna mientras lo realiza sino por su éxito en la creación de un nuevo pensamiento en un mundo cuyas condiciones más importantes son externas a él mismo. Por lo tanto ningún pensador puede realizar todo su trabajo en un estado de armonía orgánica. Entre los momentos de armonía deben venir tiempos de dolorosa tensión y discordia. Cuando como dice Motsley el rostro de una persona que persigue ansiosamente un pensamiento es el de alguien que intenta ansiosamente ver algo que es difícil de ver persiguiéndolo por así decirlo con la mirada. El rostro que uno puede observar en la biblioteca del museo británico cuando un escritor se esfuerza por captar alguna intimación ilusiva o por mantener su atención reacia en algún problema desagradable. Shelley en aquellos meses en que se le estaban revelando las verdaderas condiciones del pensamiento creativo escribió a Godwin sobre la tranquilidad alterna que es el atributo y el acompañamiento del poder y la agonía y el sudor sangriento del trabajo intelectual. La relación entre tranquilidad y agonía y entre todos los grados intermedios de armonía y conflicto en el organismo pensante debe por supuesto y debería variar constantemente con las variaciones en el pensador individual y su tarea. El genio diferirá del hombre inteligente de la industria, el dramaturgo del arqueólogo, el joven del viejo, el hombre que comienza su tarea del hombre que la termina, pero todo pensador incluso en sus momentos de energía más armoniosa debe estar preparado para la repentina necesidad de un esfuerzo agotador y en sus momentos de mayor esfuerzo puede esperar la repentina sensación de armonía. El joven pensador si necesita una fórmula general para el aumento de la energía mental encontrará más útil la frase poder a través de la acción que poder a través del reposo. La acción en formas sutiles que son el resultado de millones de años de evolución orgánica pone a todos los factores del organismo en relación unos con otros y en esa región de plena conciencia que es indicada por la palabra yo, la acción más que cualquier otro recurso trae unidad sin pérdida de energía. Quien quiera que haya sido llamado a actuar públicamente sobre lo que hasta entonces habían sido sus opiniones especulativas privadas puede recordar los diversos yo's de sus pensamientos y palabras y de los pensamientos y palabras de otros hombres en relación con él se acercaron maravillosamente unos a otros que para usar el lenguaje de la autócrata de la mesa del desayuno el verdadero juan el juan ideal del juan y el juan ideal de tomás eran más casi uno de lo que nunca había sido antes parecía haber abandonado un centenar de desarmonías intelectuales como cristian en el progreso del peregrino abandonado su carga. John Dewey dice todas las personas al principio y la mayoría de ellas probablemente durante toda su vida logran ordenar su pensamiento mediante ordenación de la acción pero incluso cuando el pensador ha actuado sobre sus pensamientos y por lo tanto ha alcanzado una nueva medida una nueva medida de unidad moral e intelectual debe guardarse de engañarse a sí mismo creyendo que ahora puede sustituir todo el complejo arte del pensamiento con una única fórmula aquello de lo que dependerá en última instancia la eficacia de su trabajo puede no ser parte de su nuevo yo unificado y confiado sino alguna intimación vagamente perturbadora cuyo significado surge de su relación con causas y efectos en el mundo fuera de su yo y que sólo puede ser traída a la superficie de la conciencia mediante un difícil esfuerzo de voluntad. Toda la vida de Bernard Shaw ha sido una protesta contra el contentamiento de una prematura unidad emocional intelectual y en ocasión cuando en un debate un crítico había dicho señor Shaw usted parece hablar como dos personas Shaw respondió porque sólo dos y por otra parte los yo es el señor Shaw pueden estar ofreciendo las interpretaciones contradictorias de un universo único y las interpretaciones contradictorias del universo aunque todas puedan ser útiles para proporcionar una elección de decisiones y una gama más amplia de asociación no pueden ser todas correctas la verificación con su pie cojo y su palo paso doloroso debe seguir a la iluminación la acción de nuevo no sólo produce unidad psicológica con todas sus ventajas y todos sus peligros sino que también puede aumentar directamente en el curso del proceso fisiológico una de cuyas manifestaciones llamamos hábito la energía que estimula el gran capítulo de William James sobre el hábito en sus principios de psicología puede ser leído casi línea por línea y palabra por palabra como una dirección para fortalecer no sólo la habituación sino también la energía aprovecha la primera oportunidad posible para actuar sobre cada resolución que tomes y sobre cualquier estímulo emocional que puedas experimentar en la dirección de los hábitos que esperas aspiras adquirir cuando se permite que una resolución un sentimiento se va por encintar frutos prácticos es peor que una oportunidad perdida impide positivamente que futuras resoluciones y emociones tomen camino el camino normal de la descarga y su consejo al hablar de su consejo de hablar con simpatía a la abuela si no hay nada más heroico indica un medio de fortalecer no sólo el hábito de hablar con simpatía sino también la energía de nuestra simpatía pero si queremos utilizar la acción como medio para estimular la energía de nuestro pensamiento necesitaremos un análisis más detallado el término acción que el que ofrece el capítulo de james no es dice allí en el momento de su formación sino en el momento de producir efectos motores que las resoluciones aspiraciones comunican el nuevo conjunto al cerebro su influencia en su influencia sobre el organismo el mero movimiento motor puede ser a veces casi insignificante el profesor Lloyd Morgan y otros han señalado que si ponemos los miembros de un animal o niño pasivo y resistente a través de cualquier movimiento que hagamos no crea por ello un hábito el movimiento debe ser voluntario y todo el organismo debe participar en él no es el movimiento muscular de hablar amablemente a la abuela lo que aumenta nuestro amor por ella un actor puede en el transcurso de una obra de éxito hablar amablemente mil veces a una actriz a la que detesta y con ello puede aumentar su aversión por ella misma solo aumentar el afecto si todo su organismo participa si quiere decir lo que dice incluso los actos completamente voluntarios diferirán también en cuanto a su efecto en el aumento de la energía del pensamiento y la emoción según nuestro conocimiento de la gama de personas y cosas que serán influenciadas por ellos y nuestros propósitos en el ejercicio de esa influencia dos hombres por ejemplo de aproximadamente la misma edad paseaban una vez en un día de invierno americano y recordaban las discusiones políticas que habían tenido lugar en los grupos a los que habían pertenecido de jóvenes recuerdo dijo uno de ellos que mis amigos y yo discutíamos estas cuestiones para conocer la verdad y votar sabiamente vosotros y vuestros amigos parecéis haberlas discutidos con palabras muy parecidas pero todos parecéis haber sentido como un naturalista siente por su ciencia que si podíais descubrir la verdad sobre la democracia o el socialismo o el federalismo teníais la responsabilidad de hacerlo en nombre de la raza humana Bentham permaneció sentado durante casi 70 años garabateando párrafos especulativos sobre moral y legislación y pareciendo uno más de las muchas escenas insignificantes hombrecillos garabateadores pero la energía que vitalizaba su pensamiento y que crecía década tras década se había apagado se habría apagado si no hubiera conservado siempre su creencia de que los movimientos de su pluma y los esfuerzos y descubrimientos de su cerebro eran actos tan importantes para la humanidad como las órdenes de batallas de un general en la crisis de una guerra el efecto psicológico de un acto puede incluso modificarse en gran medida por conocimientos que solo se reciben una vez concluido el acto un hombre puede sentarse en un microscopio y diseccionar la boca de una mosca o un molusco de agua dulce puede observar la presencia de cientos de cuerpos extraños dibujarlos y publicarlos ese esbozo puede convertirse después en el punto de partida de una benéfica campaña mundial contra la enfermedad del sueño, el paludismo o la vilarciosis y aunque en el momento de la observación o de la publicación la energía del observador no haya aumentado en lo absoluto toda la fuerza de su pensamiento puede cambiar cuando un año después se siente a leer su periódico y se dé cuenta de repente de lo que ha hecho cuando esquiló lucho en maratón cuando esquilo cuando esquiló lucho cuando esquilo luchó en maratón y Sócrates desafió a los 30 tiranos cada uno de ellos fortaleció la energía de su pensamiento porque en la frase de Aristóteles sabía lo que estaba haciendo experimentar un flujo y ese hecho es la respuesta a aquellos que se sumergen o aconsejan a otros que se sumergen en la mera acción física como guía de la verdad o como alivio del esfuerzo del pensamiento el estudiante que se ha esforzado en vano por encontrar una solución al problema de la distribución de la riqueza o de la relación del hombre con el universo decide dejar de pensar y actuar se une a un organismo socialista propagandista o se hace monje trapense encuentra por el momento un escape a sus problemas y comienza tal vez un periodo de incubación durante el cual pueden formarse nuevos pensamientos y conducir a una nueva intimación pero esa intimación cuando llega puede encontrar que su energía mental ha disminuido mientras tanto y que ya no puede desarrollar o actuar sobre su pensamiento gritar discursos, contar cuentas excavar en el jardín de un monasterio son formas de satisfacer algunas de nuestras necesidades fisiológicas, psicológicas no son para el pensador como podrían serlo para los actos de terminar su libro o formular sus opiniones o incluso renunciar a su cargo medios de llevar a efecto y fortalecer así su energía mental a lo largo de este capítulo al discutir las sugerencias para la preservación o aumento de la energía mental me he mantenido en el plano de la observación empírica no he investigado cuál es la relación entre la energía tal como el escritor o el psicólogo utilizan la palabra y la energía del físico o del fisiólogo pero puede llegar un día en que como he argumentado en el capítulo 1 los físicos y los fisiólogos aprendan lo suficiente de la naturaleza de la vida como para ponerse en contacto con los psicólogos y ayudarles a inventar nuevos medios para aumentar la energía mental a través de la atómica en la actualidad incluso si aceptamos la opinión de que el pensamiento es impulsado por un orme que es la vida misma rara vez podemos relacionar nuestra creencia con los hechos de la energía física más allá de la amplia declaración de que un hombre con buena salud es probable que sea un pensador más eficaz que un mismo hombre con mala salud en el congreso psicológico internacional de oxford de 1923 el doctor ed adrian fisiólogo de cambridge dijo en una ponencia sobre la concepción de la energía nerviosa y mental estoy dispuesto a creer que el concepto de energía mental correctamente definido puede ser tan necesario para la psicología como el de la energía física lo es para la fisiología pero que en la actualidad no creo que la fisiología de la conducción nerviosa haya avanzado lo suficiente en sus resultados como para ser una verdadera importancia para el psicólogo excepto en la medida en que estudia la fisiología de los órganos de los sentidos hablando desde el punto de vista puramente fisiológico me parece que cuando menos digamos sobre la energía nerviosa y mental mejor en contra del doctor edrian el profesor cs mayers en el mismo congreso solo pudo afirmar que no puede resultar perjudicial aplicar el término energía aunque ignoremos su naturaleza y no podamos medirla inmediatamente en términos de masa y velocidad sin embargo es posible que haya estudiantes en la actualidad que logren relacionar nuestras observaciones inexactas y empíricas con los efectos de la emoción el hábito y la acción en el éxito de nuestro pensamiento los efectos de la emoción el hábito y la acción en el éxito de nuestro pensamiento con aquellos hechos mesurables en cuanto a la energía de la célula nerviosa con los que tratan las investigaciones del doctor edrian si esto sucede el arte del pensamiento puede ser ayudado y ampliado por el conocimiento de cosas tales como las condiciones de la nutrición celular y la influencia sobre los tejidos vivos de la estimulación por la luz solar y las secreciones glandulares podemos entonces aprender cómo por medios desconocidos para la señorita Annie Payson Payson Cole para aumentar la energía de nuestro pensamiento mediante el aumento de la energía de todo nuestro organismo pero esto es el tema de la energía psíquica del estado de flow bueno voy a parar aquí y sigo mañana porque ya son la 1 y 21 AM 11 de septiembre que a VI esta nueva seguramente ¿se la segunda